¡Oye! 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 Me dijo el doctor que me hacía falta y mientras mejor se vea el fresco por fuera, más disfrutaré la terapia entera. Con él a ti te recomiendo la cara de caramelo, el cuerpo de guitarra, tres veces al día y cuatro por la noche que te mejores. Con esas caras de caramelo, con esos cuerpos de guitarra, me dijo el doctor, me recomendaba, me dijo el doctor que me hacía falta y mientras mejor se vea el fresco por fuera, más disfrutaré la terapia entera. Con esas caras de caramelo, con esos cuerpos de guitarra, me dijo el doctor que me hacía falta y mientras mejor se vea el fresco por fuera, más disfrutaré la terapia entera. ¡Oye! 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 ¡Oye!